De acuerdo con el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 35, Mario Félix Pacheco, los servicios de salud de Oaxaca continúan atravesando una de las mayores crisis a falta de recursos. Resaltó que sigue siendo lo mismo al no haber dinero por parte de las autoridades de gobierno. Mencionó que el adeudo del pago de los uniformes se terminó de liquidar el pasado 31 de enero de este año, a cargo de la actual administración estatal. Sin embargo, resaltó que lo preocupante es la falta de recursos ya que al no haber dinero, los hospitales de la entidad carecen de medicamentos, equipamiento, inmobiliario y sobre todo infraestructura, lo que ha ocasionado que los trabajadores se encuentren en asamblea permanente. La crisis que está pasando, bueno, ustedes saben que el sector se quedó en bancarrota. Desde el año pasado no tenían ni para poder pagarnos un derecho que viene contemplado dentro de las condiciones de trabajo, que son los uniformes. Este nuevo gobierno asumió esa responsabilidad. Se pagó el 31 de enero, hace 13 días, 14 días, perdón, lo último. Y decirles que seguimos en lo mismo. Al no haber dinero, no hay medicamentos, no hay insumos, no hay equipamiento, mobiliario, infraestructura. Que se quedaron muchos trabajos en el interior del Estado y que también eso nos ha llevado a que los compañeros estén en asamblea permanente o simplemente no tengan dónde trabajar y pues no se estén presentando a laborar. Entonces, sí tenemos un déficit muy importante que también comentamos con el gobernador, también lo comentamos con la Secretaría de Salud y el comentario fue que nos íbamos a sentar a trabajar. Vamos a instalar mesas de trabajo. Ustedes saben que las mesas de trabajo se llevan a cabo después del primero de mayo de cada año. Entonces, ahorita estamos pidiendo que se adelanten. ¿Por qué? Porque finalmente la población, si no hay medicamentos, no hay insumos, o sea, ¿qué atenciones vamos a poder estar dando hasta después del primero de mayo? Félix Pacheco mencionó que las autoridades están conscientes de la crisis que atraviesa el sector salud de Oaxaca, por lo que el primero de mayo podrían iniciar mesas de trabajo a fin de garantizar los servicios de salud. Con imágenes de Manuel Gris para MVM Televisión, Rafael Ventura.